Hola, mi nombre es David Álvarez y quiero darte la bienvenida a la última unidad del curso Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes del Instituto Nacional de Tecnología Educativa y Formación del Profesorado y del Joint Research Center Sevilla. Los objetivos de la unidad 4 son conocer el concepto del plan digital de centro como recurso clave para la planificación de la estrategia digital de una organización educativa, identificar los elementos fundamentales que deben integrar un plan digital de centro y finalmente elaborar el borrador del plan digital de centro. Para esta primera versión del plan digital de centro utilizaremos la información obtenida en el informe Selfie. Esta información nos permitirá hacer un análisis del nivel de competencia digital de la organización. También reutilizaremos el trabajo de las unidades 2 y 3 incorporando al plan las acciones diseñadas en dichas unidades. En esta unidad también veremos de qué forma podemos personalizar la herramienta Selfie, de forma que se adapte mejor a las necesidades y particularidades de nuestra organización, tanto incorporando preguntas opcionales como añadiendo nuevas preguntas a los formularios. El producto final de este curso será por tanto el plan digital de centro. Recuerda que la entrega y superación de esta última tarea es fundamental para obtener la insignia digital del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!